Regresan las largas filas a los puestos de vacunación, panorama intermitente en la ciudad. Varios padres de familia acompañaron a sus hijos a vacunarse de cara a la exigencia del carnet de inoculación con esquemas completos en mayores de 12 años que empieza a regir este martes 28 de diciembre. Tiene que exigirlo, porque tenemos que estar todos vacunados para seguirnos cuidando. Sí es importante porque si no estamos en riesgo todos, si solamente unos estamos vacunados y los otros no, pues el contagio va a ser igual o peor. Entonces me parece que es bueno que lo ven a exigir todos los sitios, todas las zonas públicas. Aunque los horarios en todos los puntos iban hasta las 5 de la tarde, algunos lugares como Plaza de los Artesanos cerraron operaciones mucho más temprano. Recuerde que la exigencia del carnet de vacunación es únicamente para la entrada de eventos masivos y lugares de ocio. Yo viví el COVID en carne propia y me parece muy bien para evitar contagios. Hay que cuidarnos todos y los invito a todos los colombianos para que vengan y asistan acá que está facilito para que se vacunen. A la fecha Bogotá ha alcanzado el 81,6% de esquemas completos y el 92,5% en primeras dosis en población mayor de 12 años. Gracias. 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 Gracias.